Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, comprobando cómo algunos de mis vídeos tienen la capacidad de predecir el futuro. Fijaos en este fragmento de 2021 sobre los pronombres inclusives. Como dice uno de los comentarios, no puedes usar de idem para un sujeto en singular. Todo lo bien intencionado que quieras, pero en gramática, suspenso. Es que ni me imagino estar en la piel de un inmigrante que acaba de llegar a Estados Unidos tras haber estudiado lo que ha podido de inglés. Y que ahora le vengan a liar con esta historia y encima tacharlo de odiador profundo si se confunde. Así, sin presión ni nada. Y ahora mirad este clip del cómico brasileño Rafi Bastos en Estados Unidos hace un par de meses. Así que yo le voy a contar una historia. Yo le voy a contar una historia de un amigo a mi casa el otro día. Y él decía, yo le voy a traer un amigo. Y yo le voy a traer un amigo. Y él decía, no, 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 no. Le voy a traer un amigo. Así que yo le voy a traer un montón de comida. Yo le voy a traer un par de pizzas y pastas. Y mi amigo me ha traer un amigo con una persona. Así que yo le voy a traer un par de ellos. Y él decía, ellos están aquí. Así que tú les digas que ellos van a comer toda esta cosa. Ya veis, visión de futuro que tiene una. Aunque tampoco hace falta tener poderes. Basta con usar la lógica. Pues hoy estoy aquí porque siguen saliendo algunas cosillas sobre el estreno en cines de live acción de La Sirenita. La semana pasada hablábamos de cómo la turba Progre hacía propaganda en perfiles de Instagram sobre cómo inundar los sitios de puntuación de reseñas positivas. Pues ahora parece que esos mimitos del wokismo para con la película ya se han acabado. Porque en esta última semana varios colectivos se han ofendido muchísimo con la película. No lo entiendo. No lo entiendo. No han sido ni uno ni dos. Diversos colectivos la han tomado de repente con la película acusándola de estar atacando directamente a su luchita particular. Lo que dije hace un par de vídeos de que esta peli había nacido para no gustar a nadie. Me reafirmo y me vuelvo a reafirmar. Y si os creéis que puedo estar exagerando con lo de que los Progre se han vuelto contra la película. Aquí tenéis el primer titular que es ni más ni menos que de la CNN. Me dio nada sospechoso de ser de la extrema derecha. Opinión. He odiado la sirenita. No se puede decir que sea precisamente una crítica tibia, ¿verdad que no? ¿Y a qué se debe tanto odio y desprecio de repente? ¿No les da miedo a CNN de que les acusen de ser fan tóxicos y racistas? Pues eso mismo es lo que vamos a analizar en este vídeo. Preparaos bien porque todo lo que vais a ver va a transcurrir por el mismo camino que este titular. Adelante con la intro. Disney tuvo décadas para pensar en cómo actualizar la sirenita para las nuevas generaciones de espectadores. Lo que hace que el producto adusto, demasiado largo, con poca luz y todavía bastante sexista que acaban de lanzar sea completamente desconcertante. El motivo central de esta queja parece estar bastante claro. La cinta no es lo suficientemente feminista. Y es que en el vídeo anterior os hablaba de cómo la existencia del walkismo en la trama era prácticamente inexistente. Y parece que ahora estos progresitos se acaban de dar cuenta. Porque una conclusión que una persona normal saca en un día un progre parece que le lleva un poquito más de tiempo. Y es que la cosa no se queda aquí, va a más. Se deshicieron de la canción de los peces, Le Poisson, supuestamente considerándola demasiado caricaturesca. ¿Qué? Pero le dieron un número musical aburrido al príncipe Eric, Jonah Howard King. Han oscurecido a la gran Melissa McCarthy, interpretando a Úrsula en una oscuridad de luz natural del fondo del océano. Y han conservado la trama central que confiere una aprobación final feliz a una mujer joven que hace sacrificios que dañan su cuerpo para conseguir al chico. ¿En serio? ¿Qué coño les pasa la cabeza? Mira que la película omite gran parte de los elementos de la relación romántica entre Ariel y Eric. Por ejemplo, sustituyendo en la discusión entre Ariel y el Rey Tritón el icónico Pero yo lo amo, de Ariel, por un más genérico Yo quiero estar en el mundo de los humanos. Pero aún así le parece mal que Ariel haga un esfuerzo por intentar conquistar románticamente al príncipe Eric. Es que aquí ya se juntan dos cosas a las que los progres les tienen absoluto pánico. El esfuerzo y el amor. ¿Y os acordáis de todos esos comentarios diciendo que nuestras quejas no importaban porque a quienes estaba dirigida la película eran los niños? Pues atentos a esto. Puedo informar que, en el mejor de los casos, los niños en el cine de mi pequeña ciudad fueron registrados. Más de un niño deambulaba por los pasillos cuando pasamos la marca de los 90 minutos de los 135 minutos lo que plantea la pregunta ¿Para quién es exactamente esta película? Respuesta ingeniosa. Tu madre. ¿Por qué existe? Lo que dije en mi último vídeo y es que lo vuelvo a decir. Esta peli ha nacido para no gustar a nadie. En fin, sigamos con las quejas. Donde quiera que mires, un detalle de la película ha sido ligeramente alterado, pero la mayoría termina siendo gestos vacíos en lugar de actualizaciones significativas. Por ejemplo, el rey tritón, Javier Bardem, que en su mayoría parece aburrido, todavía tiene un montón de hijas adoradoras que siguen todas sus órdenes, excepto que ahora son un arco iris de diversidad étnica. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿La diversidad es buena mientras el patriarcado permanezca intacto? ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente, ya sabéis, el remake de La Sirenita es oficialmente patriarcal. Lo ha dicho una charo de la CNN. Pero eso no es todo. ¿Os acordáis de la noticia de que habían cambiado las letras de algunas canciones para adaptarlas a los tiempos y no herir sensibilidades? Pues esto afectó especialmente a la canción de Úrsula, Pobres Almas en Desgracia, concretamente recortando la parte en la que Úrsula le dice a Ariel que para conquistar al príncipe solo necesita su belleza y que hablar, de hecho, la puede perjudicar. Pues esto es lo que tiene que decir la autora del artículo al respecto. Es literalmente la mejor parte de toda la canción que cristaliza la cosmovisión cínica de Úrsula y al mismo tiempo nos muestra cómo está engañando a Ariel. Mencken ha dicho que el cambio se hizo porque las líneas podrían hacer que las jóvenes de alguna manera sintieran que no deberían hablar fuera de lugar, lo que se siente bastante condescendiente. En mi experiencia, los niños son muy buenos para saber que no deben tomar el consejo de un villano de dibujos animados al pie de la letra. Sé que esto lo dije en un vídeo sobre la peli de Mario, pero aquí también aplica. Los niños no son tan idiotas como los progres que creen que se deben censurar los clásicos. Los niños, aunque sean muy pequeños, entienden perfectamente que si un mensaje lo está dando el villano, no es un mensaje que la película quiera que ellos sigan. Y esto es algo en lo que algunos progres están dándome la razón. Vamos ahora con un comentario muy rápido sobre la escena. Ya no está, pero el Immanuel Mirabra ha agregado algo de música nueva, en particular una canción de rap para Aquafina como la gaviota Scuttle, un número que es breve pero con un tono tan diferente que detiene la escena. Me sorprende que no le haya llamado la atención que un estudio tan inclusivo como Disney haya decidido meter un rap en la película dado que ahora la protagonista es negra. Podéis estar de acuerdo con la crítica o no, pero como veis no son lloriqueos genéricos lanzados al viento. Todas las quejas señalan aspectos concretos de la película, incluso algunos de los que ya hablé yo cuando le hice la reseña, como que la batalla final es oscurísima y no se distingue absolutamente nada. Pero como os he dicho al principio, las quejas progres sobre esta película no vienen de una sola persona. Veamos el siguiente caso. La Sirenita, actriz de Pennyworth, arremete contra el remake live-acción. La actriz y cantante no cree que el mensaje de la cinta sea el más adecuado para las próximas generaciones. ¿Cuál es la queja concreta de esta actriz? ¡Me pica el coño! Pues tras unos párrafos en los que primero acusa a los detractores de la cinta de racismo, Tomatazos nos lo explica. Paloma Faith, que así se llama, publicó el siguiente mensaje tras ver la película con su familia. Acabo de ver la Sirenita con mis hijas y aunque creo que Hale entrega una gran interpretación y es un gran casting... Eso, eso, déjalo claro, no vaya a ser que alguien te acuse de racismo. Como madre de niñas, no quiero que mis hijas piensen que está bien sacrificar toda tu voz y tus poderes para amar a un hombre. ¿Qué diablos es esta porquería? No es lo que quiero enseñar a las nuevas generaciones de mujeres en lo absoluto. Primero, las películas no están para educar, están para entretener. Que las infantiles lo hagan en base a una moraleja o enseñanza moral es otra cuestión. Segundo, mira que este remake cambia gran parte del peso argumental, haciendo que Ariel sienta más fascinación por el mundo humano que por el príncipe. Pero claro, para algunos esto no es suficiente, porque al final los dos terminan juntos de todas formas. Pues si quieres, Paloma Faith, hacemos que el remake de la Sirenita vaya de que Ariel tiene que ir a tirar el anillo único al monte del destino. Así te gustaría más. Y mira que es curioso, porque a esta mujer el nivel de romance que tiene este remake le parece excesivo y una porquería. No obstante, hace años esta actriz se declaraba en sus redes fanática de la cinta original, en la que la motivación central de Ariel era un amor bastante más evidente por el príncipe. Se me ocurren tres opciones para este cambio de guión. O el feminismo radical le ha pasado factura en el cerebro, esa semana andaba necesitaba de atención o las dos anteriores juntas. Vamos con el siguiente, porque aquí ya estamos empezando a entrar en arenas movedizas de las gordas. Y es que el siguiente colectivo ofendido es el LGBT. El diseñador de maquillaje y peluquería de la Sirenita responde a los ataques de que debería haber sido reemplazado por un diseñador LGBTQ. Me parece muy ofensivo. Como veis, las quejas que hemos estado viendo también se han unido, las de los miembros del colectivo LGBT, contra el diseñador de maquillaje y peluquería de la película. ¿Por qué? Mejor que os lo explique uno de los tuits que han protagonizado estas quejas. Cuando dijimos que Úrsula estaba inspirada en una drag queen, no nos referimos a una que solo lo había estado haciendo desde hacía tres meses, ¿por qué? Y a este se le unen otros que actualmente se encuentran borrados y que decían cosas como... Cuando mientes en tu currículum y terminas con el trabajo. Básicamente se están quejando de que el diseño de esta Úrsula no se vea lo suficientemente drag. Y sí, la Úrsula de la cinta de animación está inspirada en una drag queen llamada Divine, protagonista en su día de la, para muchos infame y para otros grandiosa película Pink Flamingos de John Waters. Pero que un personaje esté inspirado en una persona real no significa que el personaje y el referente sean exactamente iguales en todo. Por eso se le llama inspirarse y no calcar. En este caso, que la villana Úrsula esté inspirada en una drag queen, no la convierte en una drag queen. Estas han sido las palabras del diseñador de la película, Peter Swart King. Me parece muy ofensivo, porque no puedo hacer un trabajo tan bueno como el de un maquillador queer. Es ridículo. Eso es tratar de reclamarlo. Y está bien si eso es lo que quieren hacer, pero no menosprecien a las personas porque no son lo que quieren que sean. Y es que como el artista declaró ese mismo día, el maquillaje de la Úrsula de este live action no está basado en la imagen de Divine, por lo que la queja no tiene ni siquiera sentido. Además, también declara que la propia Melissa McCarthy que interpreta a Úrsula diseñó la imagen y el maquillaje junto a él. Pero a ella, por lo que sea, no la atacan. Será porque en plena promoción estuvo adulando al colectivo LGBT con declaraciones como que su versión de Úrsula es un homenaje a las drag queen. Y claro, una vez estrenada la película y haber visto el horrible maquillaje y estilismo de Úrsula, el colectivo al que apelaba Melissa hacía unas pocas semanas se siente decepcionado y estafado. Sinceramente, la mejor reacción a este disparate ha salido del youtuber Ryan Kinnell. Aquí os dejo parte de sus palabras. Pero cuidado, porque si creíais que esto último no podía superarse, es porque no tenéis ni idea de lo que se viene. Atentos todos. Marcus Ryder, activista británico por la diversidad y presidente de la Real Academia de Arte Dramático, critica la película de acción real de Disney, La Sirenita, por ignorar el tema de la esclavitud en el Caribe. Es buenísimo, estoy llorando de la risa, de verdad. Disney cambia la localización de la acción de Dinamarca al Caribe y así justificar el color de la piel de la protagonista. Pero en la época en la que se ambienta la película, el Caribe era un enclave donde se transportaban y se comerciaban con esclavos. Por lo que omitir esto en la historia hace que los terminen señalando por hacer luz de gas al sufrimiento de la esclavitud en aquellos años. Es que de verdad no puedo más. Recuerdo que estamos hablando de la misma compañía que hace unos meses exigía en una de sus series reparaciones para los afroamericanos por la esclavitud. Y la cereza sobre el pastel es que, por como está hecha la película, este cambio de localización no sirve para nada, ya que aquí Tritón tiene hijas de todas las razas y colores. Así que, ¿por qué no habría podido tener una Ariel como la de la animación original? No estoy trayendo a colación este tema de manera gratuita. Lo de las hijas de Tritón en este remake ha alcanzado puntos de verdadero delirio. Mirad lo que sacaba de la manga el director de la cinta para justificar esta reunión de la ONU bajo el mar, que son las hermanas de Ariel. Vais a flipar con estas declaraciones que ha hecho Javier Bardem. Le hice esa pregunta a Rob, ¿pero cómo puede ser esto? Me dijo que porque en cada mar y en cada océano, y en cuanto se producía el acto de reproducción, la esencia de ese océano, de ese lugar geográfico, se producía en ese pececito. ¿Quién necesita coherencia argumental y verosimilitud teniendo a la Pachamama submarina y el espíritu del océano? Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Bueno, ya tenemos las quejas de feministas desquiciadas, de los queer, de los progres de la CNN, de los anti-esclavistas. ¿Nos queda alguna más? ¡Ah sí! Las del activismo contra la gordofobia, las de las body positive. Esto publicaba Lo País el pasado viernes. La sirenita es negra y obligatoriamente delgada. La gordofobia está tan interiorizada en Occidente que ni se percibe ni se combate. Desde el principio del vídeo se llevan haciendo realidad muchos de mis comentarios y aquí tenéis otro. El de que ninguna de las hijas de Tritón es body positive. Las hijas del rey Tritón, Javier Bardem, representan siete razas distintas al tiempo que comparten un cuerpo idéntico, esculpidas todas por los mismos prejuicios. El resultado es tan artificial que cuando se sientan juntas alrededor de su poderoso padre, parece un certamen de Miss Universo en vez de una reunión familiar. No sabe si son más llamativas sus brillantes escamas o sus clónicas cinturas de avispa. Los idénticos pechos en forma y tamaño de todas ellas y los vientres irreales y planos. Puede ser del color que quieras, mientras estés flaca. Es el mensaje que esta pandilla de sirenas lanza a las niñas desde las profundidades. Y cuanto más sensible e inteligente sea la niña que mira la pantalla, más probable es que descifre el significado y se haga cargo. El asunto empeora cuando aparece Úrsula, la bruja del mar. Ella, Melissa McCarthy, simboliza el mal y, consecuentemente, es usuaria de tallas grandes. Así, la representación del cuerpo femenino queda reducida a una dicotomía entre cuerpos buenos, flacos y malos grandes, que convierte el aspecto de las mujeres en categoría moral. Pues, amigue, ve y aclárate con los del colectivo queer de los que hablaba antes, que estaban encantados con que la Úrsula original estuviese inspirada en una drag queen real. Si ya montaron en cólera por el cambio en el diseño de maquillaje, no me quiero ni imaginar si encima les rediseñas a Úrsula como un personaje delgado. Y ni que todas las villanas de Disney fueran gordas. La madrastra de Blancanieves, Lady Tremaine en Cenicienta, Maléfica, Cruela de Bill, Isma del emperador y sus locuras, Madre Gothel en Rapunzel, y también se me ocurren muchísimos ejemplos de mujeres de talla grande que son buenas. Como las hadas en La bella durmiente, el hada madrina de Cenicienta, la señora Potts en La bella y la bestia, la película original de La sirenita, la propia Carlota, la ama de llaves de Eric. La canción de Úrsula, pobres almas en desgracia, ha sido modificada para eliminar las proclavas patriarcales que tantas niñas de mi generación cantábamos en grito. La canción modificada mantiene intacto en cambio su antiguo mensaje gordófobo. Esta quiere ser delgada, este quiere una pareja. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Canta Úrsula para explicar que cualquiera vendería su alma o pondría en riesgo su salud a cambio de ser delgada. No sé qué película del live action vio esta Charo, pero está claro que no es la misma que yo, porque en esta versión, en la canción de Úrsula, han cambiado los géneros. Y ahora dice, este quiere ser delgado y esta quiere una pareja. Este quiere ser delgado y este quiere una pareja. Y obviamente, este cambio lo han hecho para no ofender a las feministas body positive a las que los hombres gordos les dan igual. Pero es que, aún así, ellas oyen lo que quieren. Cría cuervos y te comerán los ojos. Os lo decía antes, y aquí tenéis otro ejemplo. Disney ya ha decidido cambiar la letra de las canciones para eliminar los mensajes que ellos consideran machistas. Y aquí tenemos a una progre quejándose de que no lo han hecho también para eliminar lo que ella considera mensajes gordofóbicos. Es que os dais cuenta que nunca están contentos con nada. Solo falta que también se ponga a rabiar el colectivo de discapacitados. Aunque como las sirenas no tienen piernas, supongo que ellos sí se sentirán representados. Vale, sí, voy a ir al infierno. Con sucesos como estos, los progres demuestran, una vez más, su personalidad de niños caprichosos. Les regalas una película que hace un guiño a una lucha identitaria y ellos se quejan porque solo se lo hace a esa. Y no es la primera vez que pasa algo así. Ya sucedió hace años con Black Panther. Cuando se estrenó en 2018, el progrerío se pasó semanas celebrándola como la primera película protagonizada por un superhéroe negro y un logro para el colectivo afro. Lo del primer superhéroe negro protagonista, ya os digo yo, que es una mentira del tamaño de la tripa de Divine. Pero después de esta euforia inicial, comenzaron a surgir voces que la tachaban de LGBTfobia por no contar con ningún personaje gay en la trama. Pues aquí pasa lo mismo. Hacen una afrosirenita para contentar al colectivo negro y se les echan encima a todos los demás por no atender a su pedrada particular. Pero si quitamos toda la histeria y los lloriqueos de esta ecuación, el señalamiento hacia Disney tiene un pequeño pozo de razón. Disney, en el fondo, nunca ha pretendido reivindicar a ningún colectivo ni abrazar ninguna lucha de estos. Lo que ha intentado ha sido sacar rédito de un colectivo dándoles una película con las que venderles una imagen cool de comprometidos y de modernos. No obstante, como ha quedado visto, si muestras esta intención de sumisión a uno de estos colectivos, el resto va a saltar como hienas a exigir el mismo trato para ellos. A exigir su trozo correspondiente del pastel de la diversidad y de la representation. Gente como Victoria Alonso hablaba de que necesitaban representar tanta diversidad como les fuera posible para triunfar, ya que su público era muy diverso. Pero Disney llevaba décadas siendo el número uno, así que ese público llegó a ella sin necesidad de ese enfoque diverso, tan solo haciendo películas fantásticas e imaginativas, y sobre todo, dándole más importancia a las historias que a los rasgos identitarios de los personajes. Por eso productos como este live action de La Sirenita terminan quedándose en tierra de nadie, porque intentan balancear el encanto de las películas clásicas con cambios para contentar las proclamas de los progres, creyendo que así contentarán a todo el mundo. Pero los cambios progres empañan el encanto de los elementos originales, y los elementos originales cabrean a los que quieren que las pelis sean completamente progres. De verdad, Disney deja de intentar vender magia e inclusión a colectivos que dedican su vida a no estar nunca contentos con nada. Eso no puede salir bien jamás. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.